Yo, en primer lugar, quiero felicitar y quiero dar las gracias a la familia Moro por habernos invitado a compartir la presentación oficial de la primera añada de sus esperados blancos, de los vinos blancos hechos con la variedad Godello criada en esta tierra del Bierzo. Y yo creo que en la formulación de este agradecimiento está el resumen de las cosas importantes que a mí me gustaría subrayar. Está el territorio y el suelo que hoy nos acoge, siempre acogedor Bierzo, Ponferrada, está la varietal aparentemente humilde en los datos porcentuales de producción, en el Bierzo poco más del 5% de toda la producción de uva de calidad, y está la familia, está de quién viene este proyecto, de la mano de quién viene este proyecto. Yo me honro conocer y querer a la familia Moro. Yo he tenido el privilegio de compartir horas, iba a decir de charla, era un hombre que se caracterizaba sobre todo por sus silencios, un gran señor, un sabio de la tierra, de la viña y del vino, que era don Emilio, el padre de nuestros anfitriones, de los actuales empresarios. Yo he compartido, he podido compartir con él en pesquera ratos familiares entrañables. Yo he podido acompañar a este grupo en algunos otros días de fiesta, como fue la propia inauguración de CEPA 21. Alguna ventaja debe tener el llevar tantos años en esta empresa. Y yo creo que es una suerte para los Moro enraizar en el Bierzo y también es bueno para el Bierzo que los Moros se hayan fijado en esta tierra. Todos conocemos cumplidamente la riqueza del Bierzo, las características climatológicas y la tipología de sus suelos que la hacen una tierra diferente, prometida, de promisión, de creación. Lo ha recordado Gloria. No por casualidad aquí hay hasta siete productos que están acogidos a un marchamo de figuras de calidad. Ella ha recordado algunas, pero ahí está la Pera Conferencia o la Manzana Reineta. Ahí está el Botillo, que no es lo que perseguimos los políticos, Botillo con B en este caso. Y también está el pimiento asado, ahí está la cereza, ahí está la castaña y ahí están los vinos acogidos a la denominación. Se ha dicho, y es justo decirlo, una denominación bien trabajada, con un consejo regulador serio. Hablamos de poco más de 3.000 hectáreas, de casi 80 bodegas, pero hablamos de una denominación de origen que no se ha conformado con ser la hermana pequeña, del conjunto de denominaciones de vinos de calidad de Castilla y León. Y por eso, por ejemplo, en algo tan importante como es la exportación, es junto a Toro la que encabeza la vocación exportadora con aproximadamente un tercio de las producciones. Algo tenemos que agradecer a los vinos del Bierzo. En el dato cierto, que nos debe llenar de satisfacción a todos los castellanos y leoneses, que en el mercado de los vinos de calidad de España, uno de cada cuatro vinos se haya hecho, se haya producido, se haya elaborado en nuestra tierra. ¿Quién lo iba a decir hace tan solo 30 años? Pues bien, ese potencial del Bierzo también se vuelca en estas variedades, en este caso en la uva, que hoy es la reina por méritos propios, sin demérito de otras, fundamentalmente de la mencía preponderante. Una uva que es capaz, como vamos a comprobar esta misma noche, y como nos animan nuestros amigos Moro a esperar, porque estamos hablando de vinos blancos de guarda, seguramente un nuevo concepto, que es el que perseguían ellos, pero vinos con personalidad, vinos frescos, pero al mismo tiempo vinos complejos, vinos con capacidad de envejecimiento. Y ese era el sueño de la familia Moro, ese era el sueño que nos comunicaban a sus amigos. Estaban buscando de qué manera y cómo enraizar, encontrar una uva, una uva blanca, que les permitiera hacer lo que ellos cumplidamente vienen haciendo desde hace más de 80 años con los buenos vinos tintos basados en la Tempranillo, en Rivera de Duero. Un gran vino blanco, un gran vino blanco que sea y esté al nivel de los mejores vinos blancos nacionales e internacionales. Y de ahí viene el flechazo. Ellos que son, especialmente José, unos seductores, se enamoraron del lago de ello, se enamoraron de los vinos procedentes del lago de ello y, por extensión, se enamoraron del vierzo. Ellos, la familia Moro, tres generaciones, les contemplan, especialmente a partir de los cultivos que comienzan en el año 1932 en esa finca de privilegio que es Resalso, en Pesquera de Duero. Ellos, yo creo que han llenado algunas de las páginas más brillantes de la vitivinología en Castilla y León. Ellos han sido capaces, a partir de ese momento fundacional, de trabajar, porque hay que trabajar mucho, de esperar, porque hay que esperar mucho, hay que darle el tiempo, el reposo, a que profundicen las raíces, a que las cosechas se vayan produciendo. Y han venido generando algunos vinos que son auténtica leyenda, que son mitos en Ribera de Duero sobre la base del tempranillo. No recordar las sagas de los maleolus, por ejemplo, en los pequeños pagos de las proximidades de vuestra casa, Sancho Martín o Villarramiro, yo creo que es no saber de cuáles son los grandes vinos tintos del panorama nacional y del panorama internacional. Y eso mismo es lo que proyectan, es lo que hoy nos presentan, y es lo que van a hacer aquí la actual generación de moros y los siguientes de la propia familia. La apuesta es definitiva. Han venido para quedarse. No son especuladores del vino. Han apostado por esta tierra. Su sueño de conseguir un gran vino blanco y también su espíritu emprendedor les ha traído al Bierzo para seguir llenando hojas brillantes en lo mejor, de lo mejor, en lo que más significa, cuál es el potencial del Bierzo, de León y del conjunto de Castilla y León. Esos zarcillos, esas viñas, que significan que debemos estar enraizados en la tierra que amamos, en la tierra que vivimos, en la tierra que queremos, pero que todos los años, con climatología más o menos favorable, debemos estar prestos a dar frutos, a dar lo mejor, a generar, como es el caso de los vinos de esta tierra y de los vinos de esta familia, Bodegas, Emilio Moro, los mejores vinos del mundo. Desde el Bierzo, desde León y desde Castilla y León, somos capaces de hacerlo. Y por ello, con nuestro cariño, con nuestro afecto, fundamentalmente, nuestro agradecimiento. Hoy significáis lo mejor que tiene esta tierra, la tierra incansable, que en el maridaje entre la mano del hombre y la bondad de la tierra es capaz de generar esta maravilla que son vuestros vinos, que son el exponente de cuánto y cuánto puede hacer Castilla y León. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.